Nuestra organización sindical rechaza y condena enérgicamente el asesinato contra la profesora María Erika Polanco. Consideramos que aquí se reúnen todos los requisitos para tipificar esto como feminicidismo. Y hacemos un llamado a las autoridades a que lo hagan de forma rápida, eficaz, técnicamente, para individualizar a los responsables e imponer una sanción ejemplar. Este también es un llamado a la sociedad, no solamente a la de nuestro distrito, a la del país, a la del mundo, a que no normalicemos la violencia contra la mujer. Colombia es uno de los países con más altos índices de feminicidios, y esa es una práctica que tenemos que dejar atrás, es una práctica que tenemos que condenar, que rechazar. Esto es un llamado también para construir entre todos una mejor sociedad. No podemos dejar que la violencia contra la mujer no sea indiferente. No normalicemos la violencia contra la mujer, rechacémosla, movilicémonos y exigamos un cambio en nuestra sociedad.